Atomic Beat Después del dolor Sí, sí Respiro tu aire a mi aire como siempre Subo de mala gente, mala hierba, nunca es verde Es acrotinta, borbo botones con mi vida Echa la más puta por la calle y la cama es la más estrecha Acechan desde sombras la oscuridad en ella Alejo sus flechas, supero todas sus piedras que están en mi camino Tiro, rimo, río y sigo Me siento perdido y acepté todo lo que vino Pido paz y después trego a reparto la guerra Encierro sentimientos que echaron todo por tierra Vida, muerte cerca, yo feliz con lo mío No tengo gran cosa y por eso mismo sonrío Cada rosa con su espina, tu vida y la mía Esta locura tía, mañana será otro día Otro más que ayer, otro menos que mañana Es magia preparada, Madrid se viste de prada Después del dolor todo está mucho mejor Quiero seguir siendo libre y le hago caso a la razón Me inspiro en sus calles, me inspira su pasión Madrid se están obras dicen, acción, reacción Después del dolor todo está mucho mejor Quiero seguir siendo libre y le hago caso a la razón Me inspiro en sus calles, me inspira su pasión Madrid se están obras dicen, acción, reacción Después de sufrir todo va mucho mejor Dificil pedir perdón y más olvidar, ¿no? Salré de mi habitación y cambiaré tu mundo El humo no me ciega, se ve todo más profundo Fundo todas mis promesas porque valen oro Al loro en cada bolo, puesto que nunca estoy solo Me fumo la savia, ellos nunca callan Aprovecho mi labia, les corro la envidia Hoy por hoy, por el mañana y me da igual Si te caes te levantarás y nada más que hablar Callar es una virtud, no saber un defecto Me siento indefenso, quiero ser un tío perfecto Y por eso la cago, fumo y bebo nada malo Veo claros mis defectos, solo intento guardarlos Todo me da igual, mientras todo vaya bien Ojos que no ve, Madrid se viste de Chanel Después del dolor todo está mucho mejor Quiero seguir siendo libre y le hago caso a la razón Me inspiro en sus calles, me inspira su pasión Madrid se están obras dicen, acción, reacción Después del dolor todo está mucho mejor Quiero seguir siendo libre y le hago caso a la razón Me inspiro en sus calles, me inspira su pasión Madrid se están obras dicen, acción, reacción Otro día más Otro día más Todo sigue igual Y nada más que hablar Después del dolor todo está mucho mejor Quiero seguir siendo libre y le hago caso a la razón Me inspiro en sus calles, me inspira su pasión Madrid se están obras dicen, acción, reacción Después del dolor todo está mucho mejor Quiero seguir siendo libre y le hago caso a la razón Me inspiro en sus calles, me inspira su pasión Madrid se están obras dicen, acción, reacción A la razón Gracias por ver el video.